Vamos a hacer una sesión de fotografía con ella principalmente orientada a la lencería Les voy a mostrar el detrás de cámara y les voy a explicar a ustedes Cómo fue el esquema de iluminación que utilizamos Este es un esquema algo diferente a lo que les he mostrado habitualmente Vamos allá y eso lo vamos a desarrollar ahora después de la intro Hola fanáticos de la fotografía bienvenidos a su canal John Vargas Fotografía Soy John fotógrafo y estoy radicado en la ciudad de Bogotá Como les dije hoy vamos a hacer un vídeo con la participación de la espectacular modelo colombiana Linda Soler Linda ya ha participado con nosotros en varios proyectos Y ustedes la pueden ver en el canal en diferentes vídeos En esta ocasión vamos a hacer un esquema de iluminación muy interesante Algo diferente que la verdad lo vi en otro canal en el canal de John Hernández Acá les dejo el link para que vayan y vean ese vídeo Estuvo genial y lo que hicimos fue tratar de coger lo que él nos estaba mostrando en ese vídeo Para replicarlo en este y ver los resultados como nos iba Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer primero una simulación virtual de este esquema de iluminación Y los invito a que me acompañen a hacer esa simulación Entonces vamos a nuestro estudio virtual Vamos a empezar a buscar el modificador Vamos aquí a las luces Empecemos a desplazar y hagámoslo con un street box Puede ser un street box de 30x60 que lo tengo en el estudio Y con un panel de abeja Vamos a seleccionarlo Y a realizar la ubicación en la parte donde lo queremos tener Vamos a hacer un esquema de iluminación cruzada En este caso voy a utilizar el primer modificador Le vamos a colocar el street box Este va a ser la luz de recorte Vamos a colocarlo en la parte de atrás de la modelo A 45 grados Contando desde atrás Vamos a ubicar el modificador Corramos la cámara para poder trabajar más fácil Y ahora vamos a seleccionar el otro modificador También vamos a utilizar el mismo street box Y lo vamos a ubicar ya diagonal al modificador anterior Pero en la parte delantera de la modelo También este lo voy a utilizar con el panel de abejas Vamos a ubicarlo Y ahorita seleccionamos el tema del panel de abejas La tercera fuente de luz La vamos a hacer con un beauty disc También lo vamos a hacer con un panel de abeja Todo para tener muy controlada El tema de la luz Vamos a ubicarlo justo al lado Del segundo modificador que hemos colocado Para que nos permita dar ese punto de luz tan especial Que ustedes van a ver en la fotografía Ubiquemos el beauty Ahí al ladito Y vamos a ver la orientación Para poder realizar la toma de la fotografía Vamos a cambiar la orientación de la cámara Porque va a ser una fotografía de retrato Vamos a acomodar las condiciones Ustedes saben siempre por lo regular manejo Un lente de 50 milímetros Aquí el programa me permite hacer esas modificaciones Vamos a ir ajustando la posición de la cámara Y el tema del lente Vamos a hacer esta cámara con los parámetros de f8 Como utilizo una cámara de sensor recortado Vamos a colocar el factor de recorte Velocidad de sincronización Un 125avo ISO 100 Y disparemos la fotografía En este momento está procesando la fotografía Vamos a darle un momento Y ya les muestro Cómo quedaría en teoría Esta fotografía en el mundo real Listo Vamos aquí nuevamente a nuestro estudio virtual Pero vamos a hacer una modificación Coloquemos dos kickers negros Para controlar aún más la luz Vamos a colocar estos kickers Al lado de la modelo Retiremos un momentico la cámara Para trabajar mejor Acomodemos los kickers Acomodamos la modelo Y enviamos nuevamente la fotografía La única modificación es estos kickers Que creo que esto es lo que Vamos a trabajar mejor En el tema de la fotografía real Ya hemos tomado la fotografía Vamos a ver cómo nos queda Esperemos el resultado Listo Ahora regresemos nuevamente a mi oficina Y miramos algunas cositas Listo Ya estamos nuevamente acá Ya vieron más o menos Cuál es la idea que tengo concebida Vamos a utilizar estos dos modificadores Vamos a controlar muchísimo la luz Mañana que sea la sesión con Linda Yo ya hablé con ella Lo vamos a hacer en lencería Les voy a mostrar a ustedes El detrás de cámara De cómo se va a generar Esta sesión de fotografía Paso a paso Vamos a manejar Según lo que hablé con ella 5 o 6 cambios de vestuario Igual mañana lo miramos Cuáles son las cosas que más funcionan También lo vamos a hacer Con el fondo de color gris Que ustedes ya lo vieron En un video anterior Acá les dejo ese video Donde hablamos de ese espectacular Fondo gris Recuerden que es un fondo gris Que fue pintado a mano Y ahora Vamos al estudio de fotografía Empecemos a ver el detrás de cámara Y miremos Cada una de las fotografías Con cada look Que ella lleve Cómo van a quedar terminadas Listo Ya hicimos la sesión Con Linda Soler Ya hace algunos días Quedó espectacular Sin embargo estaba revisando el material Y el sonido allá No es tan chévere Porque no pudimos utilizar los micrófonos Bueno Cosas normales que pasan Pero entonces Voy a ir a mostrarles a ustedes El detrás de cámara Realizamos la utilización De 6 vestuarios diferentes Esta sesión de fotografía Fue muy enfocada a la lencería Dándole un toque de glamour Dándole un toque de boudoir Espero que les guste Ella es una modelo Que tiene una figura increíble Vamos al primer detrás de cámara Como pueden observar Empezamos con un vestuario Súper lindo Súper atrevido De esas medias de malla Ese brasier Con esos visos rojos Le dan un contraste Muy genial Con su tono de piel Quedó genial Empezamos a hacer El esquema de iluminación Vamos a hacerlo Con la segunda parte Del esquema Que les mostré Al principio del video Que vamos a utilizar Las banderas negras ¿Por qué las banderas negras? Como ustedes pueden observar Mi estudio Es un estudio muy pequeño Tiene las paredes Pintadas de blanco Entonces eso se convierte En una caja de luz Que rebota la luz Por todo lado Y pues no es tan fácil De controlar Entonces Utilice esas dos banderas Porque necesito Remarcar La figura Remarcar Esas sombras Esos volúmenes Y por eso Lo estamos haciendo así Les voy a mostrar Otro pedacito Del destraz de cámara Y al final La foto Terminada Que obtuvimos De ese fragmento De la sesión Les voy a mostrar qué les pareció espectacular ahora vamos a dar otro giro vamos a seguir con la sesión de fotografía sin embargo ahora vamos a utilizar otro vestuario vamos a utilizar un vestuario que es un conjunto de lencería en tonos blancos pero queremos darle un toquecito más allá ella tiene la piel muy blanca entonces se nos podía perder y por eso utilizamos esa coca misa que es un concepto súper genial y muy utilizado en la fotografía de boudoir le da un toque muy interesante a la sesión de fotografía veamos este pedazo del detrás de cámara y ahora les comento del tema de la fotografía final de este pedazo bueno esta fotografía que es la final quise editarla en tono blanco y negro aprovechando que este esquema de iluminación tiene la luz muy direccional y me permite dar un radio de contraste muy interesante vamos a tener negros vamos a tener grises vamos a tener blancos y la fotografía me parece que en blanco y negro queda espectacular o ustedes qué opinan ahora vámonos al tercer vestuario es una lencería volvemos a la lencería negra y ahora nos vamos a poner a jugar con una camisa blanca si más conceptos de boudoir y le vamos a colocar algo muy interesante vamos a darle misterio los que no han trabajado con antifaces no saben lo que se están perdiendo esto le permite a la modelo expresarse aún más queda muy genial vamos a ver este pequeño detrás de cámara de esta parte de la sesión y lo mismo al final ya les comento de la foto esta es la foto terminada esta es la foto terminada si seguimos con el blanco y negro me pareció que le daba ese toquecito muy de misterio muy sensual ella es espectacular una mujer muy divina y muy profesional en el tema de la sesión de fotografía no es fácil para las mujeres enfrentarse a este tipo de sesión de fotografía tienen que tener mucho profesionalismo y contar con mucha confianza por parte del fotógrafo ahora nos vamos con el otro esquema de esta sesión de fotografía que es un cuarto vestuario vamos allá en este le quisimos dar más o menos el mismo toque lo que hicimos fue que quitamos la camisa blanca y le colocamos ese especie de sobre todo que es de encaje veamos esta parte me gustó muchísimo como le marca la silueta como el contraste la lencería negra la hace resaltar aún más nos faltan solamente dos cambios de vestuario estamos en el quinto cambio del vestuario teníamos una parte en la cual traíamos una lencería muy elegante muy sofisticada se veía muy muy sensual linda ahora quise darle un toque diferente qué tal si lo que hacemos es que le damos un toque más urbano sin embargo vamos a conservar esa sensualidad podemos ver una mujer muy sensual en jeans y al mismo tiempo muy elegante no sé vamos a descubrirlo con este pequeño fragmento del detrás de cámara no sé rosa no Esta es la fotografía terminada, super, las personas que estuvieron atentos al detrás de cámara, esta fotografía da la ilusión de que ella está semidesnuda, sobre todo en la parte del torso, pero los que prestaron atención se dieron cuenta que ella no está desnuda, está con un top rosado. Lo que hicimos es que ubicamos la chaqueta de tal manera que diera esa sensación, la piel, esos reflejos, ese esquema de iluminación le da esos brillos, le da como más ambiente, como que sube más la temperatura, le subí igual la temperatura un poquito a la fotografía aprovechando esos contrastes de luz y quedó algo muy genial. Ahora vamos al último esquema de iluminación, volvemos al tema de la sensualidad sofisticada, le hemos colocado una prenda muy, muy linda y vamos a ver cómo quedó esta fotografía. ¡Suscríbete al canal! Esta parte de la sesión fue magnífica, con esa lencería de seda muy linda y también quise, cuando estaba editando las fotografías, vi esos contrastes tan marcados, definitivamente este esquema de iluminación es un esquema muy indicado, muy adecuado si queremos hacer las fotografías en blanco y negro. Le dan un toque súper cool. Miremos otro pequeñito de detrás de cámara y ahorita volvemos. Bueno fanáticos de la fotografía, ¿qué les pareció el shooting con Linda Soler? Ella es una modelo colombiana muy profesional, acá les voy a dejar el link para que la sigan en Instagram, tienen unas fotos súper geniales. Y bueno fanáticos de la fotografía, el compromiso ahora es por parte de ustedes, ya saben, a suscribirse en el canal si no lo han hecho, compartirlo en las redes sociales y síganme también en mis redes sociales. Y ahora quiero darle un mensaje de apoyo a todas las personas del archipiélago de San Andrés y Providencia. Sé que la pasaron muy mal con el huracán categoría 5 que pasó, está muy complicado el tema. Quiero que las personas que me siguen y tienen la posibilidad de dar sus donaciones, por favor, donenlos, ellos necesitan de su ayuda en este momento. Vayan a los comités de emergencia, a la Cruz Roja Internacional, necesitan según lo que estuvimos viendo, necesitan vestuario, necesitan comida no perecedera. Ahora, ellos también son parte de Colombia y desde acá les envío muchísima fuerza y mucha energía. De verdad, espero que todo salga muy bien. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y denme su apoyo. Denme ese like, compartan esto en las redes sociales, comenten, díganme en qué más quieren. ¿Cómo les puedo ayudar a ustedes? Por favor, no lo dejen en saco roto. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.